El Pacto de Unidad ratifica el desarrollo del Congreso del MAS y PCP en la Ciudad del Alto. El Pacto de Unidad a través de sus máximos representantes han ratificado la organización del próximo Congreso que se llevará adelante en la Ciudad del Alto el próximo 3, 4 y 5 de mayo. Nosotros estamos esperando la resolución de la sala plena del órgano electoral que tiene que acompañar con el CIFDE nuestro Congreso del 3, 4 y 5 de mayo en la Ciudad del Alto. Nosotros hemos cumplido, hemos consensuado, pero también siempre enmercados en la resolución de la sala constitucional y también del órgano electoral. Por lo tanto, hacemos el llamado a nuestra militancia, a nuestros simpaticantes. Somos más de un millón de militantes, tres millones consimpatizantes y que han apoyado y han garantizado el 55% y el regreso y la recuperación de la democracia de nuestro instrumento político. Por lo tanto, llenaremos el Estadio de Villingenio en la Ciudad del Alto para la inauguración. Será una fiesta democrática más grande de la historia del país y de un partido político. Los dirigentes han convocado al sector revista a sumarse a este encuentro a desarrollarse en la Ciudad del Alto para ratificar la unidad del instrumento político. Lo hemos dicho reiteradas veces a la dirección nacional, lo hemos invitado con documentos notariales, documentos oficiales. Lo tienen los compañeros de documentos y lo hemos demostrado ante opinión pública. ¿Qué buscamos? La unidad de la militancia. Y por lo tanto, el compañero Evo debe asistir a ese Congreso Nacional, debe buscar la unidad de la militancia. Y nosotros también, como dirigentes nacionales, departamentales, regionales, también buscamos la unidad de la militancia. Lo que no queremos es que haya un planteamiento, lo que es la personalidad jurídica. No podemos poner en peligro el riesgo de la pandemia jurídica. Por lo tanto, convocamos la unidad de militancia que está convocada 3, 4, 5 de mayo de este año. Entonces, yo creo que va a ser una fiesta histórica que vamos a demostrar al país y al mundo entero lo que está convocado.